El maratón fotográfico de estas fiestas patronales de Aranda de Duero 2010 en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Viñas ya tienen ganadores en sus diferentes categorías. Eduardo Gorriz se ha hecho con el primer premio en adulto seguido de Fernando Zamora Arce con Canguro que ha obtenido el segundo puesto, mientras que el tercero ha sido para Luis Alberto García Méndez gracias a Cucaña, siendo el cuarto para Fabián González González con su anónimo en fiestas. El triunfador de 2010, Eduardo Gorriz, socio fundador del grupo fotográfico de Aranda, obtiene por primera vez el máximo galardón a pesar de haber concurrido al certamen a lo largo de toda su historia cuando se han proyectado las fotografías seleccionadas, por ello lamenta que en esta edición no se realice algo similar. El primer puesto, pero vamos, he participado muchos años, por fin me ha llegado el primer premio, pues bien, yo lo que intento es hacer unas fotografías que gusten a la gente, unas veces están mejor valoradas que otras, pero vamos, nada especial. Me ha gustado, me imagino que será por la composición técnica, que había el triángulo, hacía el pañuelo, luego la bola de cerveza Amstel, que era roja, y luego el grupo de gente, y estaba bastante bien equipada la foto. Sí, lo veo estupendamente, lo que no me parece luego bien es que no hayan hecho, como otros años, una proyección pública, para que toda la gente vea realmente que es la gente, que hay un grado de participación y no sé, que se ve realmente el hecho de que ves gente por la calle con la cámara, pero luego no ves la obra final, y pienso que el premio no te premien, te gustaría verlas proyectadas, las fotos. Mientras, en la categoría infantil, Daniel Martínez Herbás ha ganado el galardón de oro gracias a la instantánea cañonazo realizada a hombros de su padre en uno de los momentos más esperados de las fiestas. La plata se la ha llevado Marina Carretero Domínguez, con toro y niño, que también ha sido seleccionada entre los finalistas, con juegos y con gusanos. También han destacado entre las fotografías los infantes Clara de las Heras, gracias a dos imágenes e Israel Martínez Herbás con batería.